La víctima es la mayor cantidad de frutas, pero ahí está, en el pecado, la penitencia. Ellas con la valiente, tatatatatata, ganaron los balones. Un tema musical, aplauso para Laura, ¡vamos! Vamos a hacer ahora, muchachos, vení, la tribuna, arriba, aquí en casa, todo el mundo a bailar y a cantar con muchachos, vení, arriba el tema, ¡vamos! Muchachos, vení, ponete las filas, venite a bailar con todas las chicas, muchachos, vení, venite volando, que aquí encontrarás a todos bailando. Muchacha, vení, vení con tu barra, venite a bailar, aquí está la farra. Muchacha, vení, este es el momento, aquí encontrarás a todos contentos. Vení, que podemos cantar, vení contigo, vení, que podemos bailar, vení contigo, vení, con las filas cargadas, la onda rebuena, que juntos vamos a pasar. Muchacha, vení, vení con tu barra, venite a bailar, aquí está la farra. Muchacha, vení, este es el momento, aquí encontrarás a todos contentos. Muchacha, vení, que podemos cantar, vení contigo, vení, que podemos bailar, vení contigo, vení, con las filas cargadas, la onda rebuena, la onda rebuena, que juntos vamos a pasar. Muchacha, vení, ponete a las filas, venite a bailar, con todas las chicas. Muchacha, vení, venite volando, que aquí encontrarás a todos bailando. Cumplimos 30 años y están de fiesta.